¡Muy buenas gente! Estamos aquí en Neverwinter y bueno, vamos a enfrentarnos a otra de las mazmorras del juego. Mazmorra es una forma de llamarlo, digamos que es como un evento de la historia, pero en grupo. Dado que en este juego están divididas las dungeons, por así decirlo, están divididas en mazmorras, la dungeon, y luego aparte esta especie de ventillos que son como hordas de enemigos, en este caso orcos, el anterior vídeo que he subido eran no muertos, y cuando acabamos con todos, las solidaritas, aparece un jefe final, que hoy nos ofrecerá pues lo que viene a ser armas, armaduras, monedas, y aparte de eso pues la típica... La típica... ¿Cómo llamarlo? Es que no me sale el nombre nunca en este juego. Ah sí, la típica moneda especial, los diamantes. Claro que no me salía el nombre, estaba pensando porque claro, estoy jugando a tantas MMO últimamente, que por cierto, el Neverwinter es de los juegos que más me está gustando respecto a los que he probado. No sé, tiene un estilo que me gusta mucho, todavía hay que decir que yo también jugué a los Neverwinter clásicos, a los que eran de rol puro, que se veían en perspectiva desde arriba. Y la verdad que bueno, no voy a decir que hay juegos mejores que este, porque está claro que los hay gráficamente y todo, por ejemplo el Black Desert es un juegazo. Pero este por ejemplo hay mucha gente jugando, lo más sorprendido la verdad, porque ya tiene su tiempecillo, y la verdad que, vamos, con tal mazmorras y tu EP y de todo, me encuentra prácticamente al instante. Perdón si me cuesta un poco hablar, porque ya veis que ahí me trago un poquito, ando acatarrado y me cuesta mucho más improvisar lo que quiero decir. Pero bueno, no pasa nada, a ver cómo se me pasa. Básicamente estoy grabando estos vídeos, porque es que estos tiembros no me pueden jugar tanto a los juegos, y quiero dejar unos vídeos grabados a poder ir subiendo poco a poco. Ya sabéis que yo, muchas veces, muchos vídeos que grabo en el canal, son vídeos que ya he grabado hace tiempo, pero como no he puesto constantemente jugando, pues tengo que dejarlos ahí para así decirlo en la reserva. Pero bueno, entonces estoy tocando un poco Neverwinter, también tengo guardado del Defiance jugando con Dani y con Blinds, que también tengo que subirlo. Y, por ejemplo, tengo que probar en breves lo que viene a ser el, a ver si me sale el nombre, el Age of Conan, que lo recomendó un suscriptor. Y allá voy. Tengo que bajarlo, lo que pasa es que me va a tardar un poquito, porque mi conexión es bastante mala, y ocupa 30 gigazas en el puto juego, vamos, que... Que ando loco. Ya veis que la mazmorra no tiene mucha complicación. Hago un golpe de vez en cuando que me dan, pero bueno, los podría esquivar, lo que pasa es que ando vagueando como un cabronazo. Estoy ganando casi todas las tiradas. La verdad que en el WoW no tengo tanta suerte con los dados. A ver si me toca algo bueno con esos objetos. Porque en Dungeons, esta mazmorra la he hecho una vez, con esta ya son dos. Y la de los no muertos la he hecho tres veces. Y no me han dado ni un objeto bueno. O sea, voy farmeando pues moneditas y así, que no está mal, pero es que no... Con esas monedas no me valen para nada prácticamente ahora mismo. Encima está a nivel máximo. No puedo comprar objetos buenos con las monedas, así que... Digamos que es para ir farmeando poco a poco los objetos. Voy a curar un poco a mis aliados que están en la mierda. Con esto, con el área. Me ha tocado un equipo que no ataca mucho. Encima tenemos una FK, ya veis que se ha desconectado uno. No sé por qué. Se pira la gente así de repente, pero bueno. Estamos en la segunda oleada ya. Y por aquí tiene que haber un cofre, si no me equivoco. Sí, mira, ahí está el cofre. Pero no puedo abrirlo porque lo he abierto ya. Una vez que lo he hecho la mazmorra. Bueno, ahí va Guismo corriendo a por él. Y ha puleado a todo. Buena Guismo, buena. Y más, ese pool te viene con ogro incluido. Gracias. A ver, ahora vamos a echar en falta el daño que nos proporcionaba ese... Quinto integrante. Que ahora mismo no tenemos en el grupo. Así que bueno, pues aguantar como cabronazos ahora. Vendría bien mi propia cura. Voy a echarme la cura que tengo. A ver, hop. Que me cura entero. Y me da también estamina. Toma, hostia, chaval. Estos ogros los mato yo en el juego normal. En el modo normal. En la campaña. Pero aquí es que como... Al ser un encuentro de más gente. Pues ya veis que aguantan mucho más. Además estamos todos paladines. Tócate las narices. Somos el grupo de los palas. Como se nota que es la clase OP ahora mismo. El que la pusieron... De las últimas que pusieron fue el paladín. Que por cierto, en la lista de clases hay otra que está en coming zone. Así que van a meter dentro de un tiempo otra clase más. Me hace gracia porque... Vamos, o sea... No paran de meter contenido a este juego. Tócate las narices. Me tiene más contenido que el propio WoW. Si veis que doy a grif es porque... La necesito, ¿eh? No soy un codicioso de mierda. Estamos pillando, ¿eh? La verdad que estamos pillando bastante. Vamos, acaba de conectar uno. Al menos yo no he muerto. Socorro. Perdón si escucháis mucho el click. Que tengo el PC gaming con el teclado y el ratón. Y la verdad que me hacen mucho ruido. Tenía antes un... Un teclado más clásico. Y un ratón más clásico. Que no hacían prácticamente ruido. Pero estos que son gaming sí que hacen mucho ruido. No sé por qué. Pero sí, son mucho mejores, ¿eh? Sin lugar a dudas. Están reventando. Me ha hecho una poción. Acá habían matado a ese ogro, por Dios. No tenemos casi daño, gente. O sea... Veis que me está costando un huevo. Pero es porque somos todo paladines. Y los paladines somos tanques y healer. O sea, ahora mismo no tenemos prácticamente daño. En fin, ahora viene el jefe. Porque parece el moj de Crusher. A ver qué tal va el jefe. Porque es que con este daño de mierda, gente... Es muy lamentable. Qué cutre. Toma esto. Vale, están pegando ahí el jefe. Yo voy a limpiar esto de mientras. No vaya a ser que nos... Venga aquí toda la horda de hierro a atacarnos. Venga, voy para allá. Voy curándome por el camino. Hola, moj. ¿Qué tal estás, compañero? Vale, me focuse a mí encima. Tócate las narices. ¿No tengo para curarme? ¿No tengo nada? Bueno, sí tengo mi propia poción. Tengo que usarla. ¡Ups! Eso duele. Toma. Ataque en área. Uf. Que todavía muero, gente. Será mi primera muerte en el juego. Voy a dejarme un poco. Y los curo así un poquillo. Vale. Vamos, tiene que morir ya. No le queda nada. Jefe muerto. Ya está. Fácil y sencillo, como se dice, ¿no? Y ese lot que, bueno, que no me vale para nada. Voy a pasar de él porque no es de mi clase. Es de a dos manos. Y aquí está el cofre. Aquí nos va a dar lo de siempre. Una monedita, esto y los diamantes. Que lo acepto con mucho cariño. Bueno, gente. Espero que os haya gustado el vídeo. Y hasta la próxima. Nos vemos. Chau.